Bienvenidos nuevamente al ciclo de conferencias que prepara la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México. En esta ocasión nos acompaña el doctor José de Jesús Palafox Uribe, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México y la doctora María Eugenia López Arellano, presidenta de la Asociación Mexicana de Parasitólogos Veterinarios, asociación filial de esta federación. El tema de hoy va a ser uso de herramientas moleculares en la problemática de la identificación de nematodos gastrointestinales y su resistencia a antiparasitarios. Bienvenidos a ambos, doctor Palafox, le cedemos las palabras para darnos un mensaje y presentar formalmente a la doctora. Bienvenidos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí un gusto y un honor poderles presentar a la doctora María Eugenia López Arellano en esta magistral conferencia que nos va a impartir. Me voy a permitir leer un poco de su currículum. La doctora es investigador de tiempo completo del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Salud Animal e Inocuidad del INIFAP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel SNI nivel 2. La doctora López Arellano es médico veterinario, zootecnista, con grado de maestra en ciencias veterinarias y doctor en filosofía. A la fecha, la doctora López ha formado estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. La formación de estudiantes se ha realizado en los temas de investigación, en los estudios de proteínas, durante la interacción hospedero-parásito derivados de la bacteria Bacillus thuringiensis y el nematodo a hemolchus. Estudios de diagnóstico de resistencia antihelmítica, estudios de marcadores genéticos involucrados en la respuesta inmune y resistencia genética a nematodos. Así mismo, ha participado en estudios asociados a otras parasitosis de animales, como la tequinela y en plantas meloidogine, proteínas y genototificación de hongos como métodos de control como nematodos, así como en estudios de líneas celulares del cáncer. La doctora López ha sido responsable de ocho proyectos de investigación, uno de infraestructura y actualmente está llevando a cabo dos proyectos de investigación apoyados por CONACYT, SADER, CEP, Fundos Mixtos e Infraestructura. Así mismo, por el INIFAP. Las investigaciones les han permitido generar 83 artículos en revistas indexadas, 11 libros técnicos, científicos y cinco publicaciones en revistas de difusión nacional en tópicos de reciente impacto nacional. Además, la difusión de estos resultados se han realizado a nivel internacional y obviamente nacional a través de congresos científicos participando como conferencista en simposios, cursos y capacitaciones. Como actividad colateral, la doctora es presidenta de la Asociación Mexicana de Parasitólogos Veterinarios y participa en comités científicos para la evaluación de avances científicos en proyectos, comité tutorial de posgrado, maestría y doctorado, en la comisión dictaminadora de posgrado, revistas científicas y propuestas científicas a nivel nacional e internacional y en redes temáticas CONACYT. La autora tiene una muy amplia experiencia, es una persona muy dedicada y obviamente aprenderemos algo de esta magistral conferencia que nos va a impartir. Les deseo a todos que sea de provecho, un saludo desde la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios y Tecnistas de México y que sea de provecho para todos. Enhorabuena, buenas tardes. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Bueno, me voy a permitir a compartir la pantalla para presentarles mi plática. Antes de llevarlos al tema que vamos a tratar este día, quiero agradecer al doctor Palafox y a todos los organizadores como Misael y otras personas el llevar a cabo este evento hasta ustedes y sobre todo porque es parte de lo que trabajamos en esta asociación. Es una pequeña introducción y espero que existan otras más. Bueno, como Misael les comentó, aquí está el tema. No lo voy a repetir. Lo que sí quiero comentarles es que para nosotros los parasitólogos la salud animal es muy importante. Es muy importante porque es una fortaleza para la producción. Nosotros sabemos que muchos de los derivados de los animales domésticos que se trabajan son de consumo y además son también para vestimentas. Algunos se usan como accesorios. Entonces, es muy importante que conservemos la salud y es a lo que nos dedicamos nosotros, ya sea en el área académica, investigación o como servicio. También quiero comentarles que en muchas partes del mundo, las regiones tropicales y templadas, precisamente los parásitos que más predominan son los nemátodos. Bueno, quizás no somos el número uno, quizás somos el número dos o número tres, pero sin embargo son enfermedades muy importantes que también pueden, que causan, no pueden, que causan problemas muy severos y que pueden llevar a la pérdida en la economía de los productores. Es por eso que ahora les estamos proponiendo nuevas metodologías y tecnologías a favor de la salud de los mismos. Bueno, como parte del bienestar animal, debemos de saber que la salud y todo lo que involucra en las parasitosis, como son las nematodosis, es impactante. Sabemos que las nematodosis son enfermedades silenciosas, de gran riesgo. ¿Por qué? Porque simplemente no se pueden ver directamente, clínicamente no se detectan. Muchas veces las podemos detectar alguna vez en un cesto, lo que sale, quizás en un animal de compañía, pero a veces no sabemos exactamente con lo que estamos trabajando. Es por eso que en ocasiones se aplican tratamientos erróneos con el fin de mejorar la salud de los animales, pero a veces no se hacen en forma, una forma mala, sino simplemente a veces falta hacer conocimiento porque muchos de los antimínticos que escuchan la gente o los que están dedicados en esta área saben que tienen un espectro muy amplio de acción, pero también es necesario que nosotros apliquemos técnicas de diagnóstico antes de aplicar estos productos. Bueno, los nematodos, este es el tema que ahora nos trata, como saben, como les comentaba hace un momento, es un, pertenecen a un grupo muy amplio, a un grupo donde están conformados por los nematodos, gastrointestinales pulmonares, cestodos, trematodos, y bueno, aunque no pertenece al grupo de cermintos, también podemos encontrar en estas regiones de trópico y clima templado una gran cantidad de coxilias e inmedias. Entonces, saben que los animales se someten a este estrés, es un estrés que les hace disminuir su calidad productiva. Pero los nematodos, ¿por qué son tan importantes para nosotros? Porque tienen un dimorfismo sexual, lo que los hace más prolíficos, son altamente prolíficos los nematodos. Tenemos géneros como hemoncos que son capaces de eliminar hasta 5.000 o 10.000 huevos por gramos de heces al día. Además, la prevalencia en conjunto de los nematodos a veces es mayor del 80%. Son parásitos altamente patógenos que causan un severo daño que se llama inflamación. ¿Por qué? Porque en cuanto invade el parásito al tejido, lo rompe porque es muy brusco, lo rompe para colocarse entre las células y poder así alimentarse y desarrollarse a los siguientes estadios. Los nematodos tienen diversos estadios. Entonces, cada uno tiene que cumplir con una función para alcanzar el estadio adulto y por ello causan tantísimo daño y deprimen también el sistema inmune. Bueno, los cermintos a los que es el grupo tan grande que yo les mencionaba, afectan tanto a pequeños como grandes rumiantes. Por muchos años se consideraba que los grandes rumiantes podían tolerar más la infección por este tipo de parasitosis. Sin embargo, en los últimos años y debido quizás a los cambios globales o a la resistencia parasitaria, habría que conocer más de la epidemiología de todo esto, pero también los animales adultos ya se están enfermando muchísimo de parasitosis, de este tipo de elementos. Y entre ellos tenemos nematodos tan patógenos como les comentaba, como son nematófagos como hemoncus, faciola, y tenemos algunos céstodos, perdón, faciola es un trematodo, y tenemos algunos céstodos como tenias, o otro tipo de céstodos en pequeños rumiantes, que a veces decimos, parece que no causa daño, pero sí, sí causa daño. Hay una disminución en la producción por esto, causar este tipo de patógenos. ¿Con qué los estamos tratando? Por muchos años y por décadas ha habido un gran grupo de productos antiparasitarios enfocados al tratamiento de los elementos en general, como son los benzimidazoles, que son productos muy buenos. Los benzimidazoles son de los productos más aceptados por los productores y por los que se dedican a la clínica, porque tienen muchas presentaciones y tienen un amplio espectro de acción. Actúan contra los tres tipos de alimentos, pero también actúan contra protosuarios, incluso protosuarios del área de salud pública, como el ejemplo que les estoy poniendo aquí a la izquierda, que es una giardia. Giardia que afecta mucho al ser humano y que también son tratados con benzimidazoles. Tenemos también las lactonas macrocíclicas, que son productos de amplio espectro de acción, pero también hay que ser muy enfocados a que las lactonas macrocíclicas son muy utilizadas principalmente para ectoparásitos, para el control de la garrapata, que es un problema muy fuerte, y de la mosca y ácaros también. Pero también en forma indirecta o directa, también se utilizan para el tratamiento de nematodos gastrointestinales. Un tercer grupo son los imidazotiazoles. Son productos excelentes contra nematodos pulmonares y gastrointestinales. Además, tienen una ventaja estos productos, que estimulan en forma inespecífica la respuesta inmune. Pero también hay que tener cuidado, porque algunos de los productos derivados de los imidazotiazoles causan dolor. Y esto puede ser dañino para los animales cuando se les aplica. Y el último grupo que les quiero presentar ahora se llama aminoacetonitribe. ¿Por qué lo estoy presentando? Porque es de los últimos que se han generado en contra de nematodos gastrointestinales. Quiero comentarles que no son los únicos cuatro los que hay en el mercado. Hay muchísimas más familias también de importancia. Pero estos son los de más amplio espectro de acción y además de una alta eficacia desde que fueron generados. Algunos fueron generados desde el 70%, digamos, contra cestodos o alcanzaron el 100% contra nematodos, por ejemplo, como las lactonas macrocíclicas. Y son productos tan buenos que, por ejemplo, los benzimidazoles ya se están usando o se están proponiendo para utilizarlos en contra de virus. Y igual que las ivermectinas, si ustedes recuerdan hace un tiempo en esta pandemia también se hablaba del COVID, de que se podían tratar con la ivermectina. Y también ahora, bueno, ya tiene años, pero ya se está tomando ahorita con más fuerza también, el tratamiento del cáncer con ivermectina. Entonces, son productos que debemos conservar. Es muy importante todo esto. Los antihermíticos, para poderlos conservar como los que nos dedicamos a esta área, ya sea clínica, académica o investigación, debemos de conocer a qué van enfocados, cuál es su mecanismo de acción. En general, los antihermíticos tienen un efecto sobre el sistema nervioso, pero hay especificidad también de ellos. Por ejemplo, los imidazoteazoles, actúan como inhibidores de la acetilcolina. Cuando se acercan a los receptores, del receptor de la acetilcolina, inhiben la polarización, el intercambio de sodio potasio. Esto que motiva, motiva que hay un incremento muy rápido de la motilidad y después un cansancio del parásito, lo que causa parálisis y el parásito se desprende y muere. O sea, son productos excelentes. Entonces, ¿cómo actúan? Las lactónomas macrocíclicas tienen como receptores a los canales iónicos, como son los canales de glutamato, gaba y glicina, y también a los transportadores de membrana que son pétrico proteínas. Los bencimidazoles son agentes antimicrotúbulos que actúan sobre receptores de las células para causarles daño. Ahorita les voy a explicar mejor el mecanismo. Inhiben que la célula siga trabajando adecuadamente. La función de la célula se inhibe y se muere. Causa un daño celular muy severo que provoca también que el parásito muera y sea desprendido y sea expulsado. ¿Pero qué nos lleva cuando no conocemos bien los mecanismos de acción? ¿Qué no sabemos que vamos a aplicar? ¿Qué dosis vamos a aplicar? ¿Qué tan bueno es aplicarlo? A lo mejor no conviene aplicarlo en ese momento. Hay que esperar según la temporada del año. También veamos la parte de epidemiología. ¿Qué pasa? Pues pasa que estamos perdiendo la eficacia de los productos. La Asociación Mundial de Avances en Parasitología Veterinaria ha hecho unas recomendaciones para conservar la toxicidad de todos los antimínticos en cualquier especie animal. Hablemos de compañía, animales de deporte, de producción, animales silvestres, incluso de peces. Ahorita les voy a hablar un poquito de ello. ¿Por qué? Porque cuando se va perdiendo la toxicidad, es que quiere decir que se está perdiendo la dosis terapéutica a la cual el producto es presentado, a la cual el producto se recomienda y se tiene que ir incrementando. Pero esto también se corre un riesgo porque se va incrementando la dosis, el parásito va siendo también resistente. Entonces tenemos que saber cómo equilibrar el tratamiento, qué aplicar, cuándo aplicar y a qué dosis. O dejar de que el animal descanse si tiene una baja cantidad de, un bajo nivel de infección y continuar de esa forma y después hacer un tratamiento. Para eso son los programas de desparasitación, para que los llevemos lo mejor adecuado. Bueno, como yo les comentaba también, en caso de los peces hay algo muy interesante. Una comunicación personal con una compañera de la Asociación de Parasitólogos, la doctora Elke Bonzón de Fernets, ella está trabajando con parásitos de peces y los peces son tratados en las unidades con formal dilución 1 en 4.000. Pero resulta que ya hay problemas de resistencia también con esto. O sea, debemos de cuidar qué vamos a hacer porque si seguimos aumentando, como yo les decía, dosis, también puede haber problemas, no solamente de resistencia, sino también problemas de toxicidad o de residuos tóxicos. Cuidemos esto. Y el problema de la resistencia ha crecido tanto que ya tenemos resistencia a drogas múltiples. Este problema no es único de México, es un problema mundial. Aquí en amarillo les estamos dibujando lo que son la resistencia a los antihemínticos. ¿Sí? Aquí podrán ver que en toda América casi hay problemas muy serios de resistencia a los antiparasitarios. Pero si nos enfocamos a lo que es en México, en un último estudio realizado por el doctor Iván Rodríguez Vivas, podremos observar que él hizo una aproximación de los diferentes parásitos que hay en la ganadería. Podremos ver los nematodactointestinales, cuánto se invierte en millones de dólares, que es muy alto, si lo comparamos con el que es más alto también, con la garrapata bófilos micrófilos, o ripicéfalos micrófilos. Podemos observar que el ripicéfalos casi alcanza 600 y gastrointestinales casi los 450 millones de dólares. Entonces estamos hablando de inversiones muy fuertes también aproximadamente aquí en nuestro país. Y ahora si vemos a esta gráfica que les estoy poniendo, en esta gráfica podrán observar que los parasiticidas, esta es una gráfica obtenida de un informe de la industria farmacéutica de los animales en Europa, en donde están incluidos 17 países. Entonces aquí se hicieron una gráfica en la cual cubre el gasto que se invierte el año 2012 al año 2018 y en los diferentes rubros en lo que se utilizan para vacunas, parasiticidas o antimicrobianos, etcétera. Pero podemos ver que el color azul que responde a los parasiticidas. ¿Cómo está este ingreso? Claro, perdón, aquí nos falta comentarles que esto es de los parasiticidas en general, aquí en esta gráfica. Como ven, podemos ver cómo esta gráfica va ascendiendo, va ascendiendo, va ascendiendo y después se siente ligeramente, se siente fuertemente, mejor dicho, en el 2016, pero se sigue manteniendo hasta el 2018 aproximadamente. ¿Y por qué sucede esto? Sigue habiendo una buena inversión, sí sigue habiendo, pero a lo mejor ya el productor o las personas que adquieren los productos los están adquiriendo nuevos. Entonces, no sé exactamente por qué está este sostenimiento de la gráfica, pero tenemos que tener cuidado porque nos está indicando que los productos, los únicos que hay en el mercado debemos de conservarlos. Bueno, ¿cómo podemos conservarlos? Como les decía al principio, recomendamos el diagnóstico. El diagnóstico tradicional es muy bueno. Yo no lo descartaría tampoco porque todo mundo sabe que a lo que nos dedicamos en estas áreas, que la técnica de McMaster es una técnica oro. Es muy fácil de llevar a cabo en cualquier, en cualquier, por muy pobre que sea región, ranchito, una asociación, pueden aplicar esta técnica de McMaster. La verdad es una técnica que les puede identificar rápidamente el número de huevos por gramo de heces. Hay técnicas un poquito más elaboradas, como son la de coprocultivos y migración larvaria. ¿Para qué nos sirve para identificar el género de larva que esté en ese momento predominando en la región? Porque eso es importante. ¿Qué está predominando en la región para poderlo controlar? No vamos a meter productos, porque es muy diferente meter un producto de faciola a un producto de nemátodo, aunque hablemos de la familia de bencimidas soles. Ahí hay que tener cuidado. Bueno, entonces, los laboratorios tienen, hay muchos laboratorios que ya dan este servicio. Tenemos entidades universitarias en muchos estados. Las asociaciones ganaderas incluso también tienen sus propios laboratorios. Se nacica da este servicio, etcétera. Pero también consideremos que queremos, hay que tener, hay que ser un objetivo en lo que queremos hacer, porque si nada más es un McMaster, es en un día se puede tener una lectura. Si queremos hacer una prueba de resistencia, pues si no puede llevar más tiempo, quizás hasta un mes, porque tenemos que identificar qué larva, qué producto está siendo resistente, etcétera. Estos son factores que podemos considerar utilizando estas técnicas en tiempo. Y además, no lo voy a negar, son técnicas relativamente baratas. Bueno, otra técnica que en campo se puede aplicar y es muy buena es la técnica de reducción de huevos en heces. En esta técnica la propuso la Asociación Mundial de Avances en Parasitología, principalmente para detectar problemas de resistencia antiparasitaria. Sin embargo, yo considero que también podría ser utilizada para la eficacia intermítica. Pero ojo, esta técnica solamente vamos a determinar el número de huevos por gramos de heces. Es una técnica cuantitativa, ¿sí? O si queremos ya nos, o Flotac, también podemos usar, perdón, McMaster o Flotac. Pero si queremos ya ver qué tipo de géneros están involucrados, tendremos que hacer un cultivo de heces. Hay técnicas cualitativas como son de flotación y sedimentación que también se podrían llevar en un día. Entonces, esto es fácil también de aplicarlo incluso con tremátodos. ¿Qué se requiere para esta técnica? Pues se requiere el grupo control y grupo tratado. Un número mínimo estadísticamente significativo para diferenciar qué está sucediendo con ese producto. Se toman muestras previo al tratamiento y después muestra al post tratamiento. Se entiende que en este periodo, y depende del producto, ya debemos de tener una reducción del HPG. Si no hay reducción, quiere decir que ya tenemos problemas de resistencia antiparasitaria. Pero nuevamente les recomiendo, revisen qué producto van a evaluar para evaluar qué día. Y si el producto es 100% eficaz contra lo que estamos nosotros tratando, por ejemplo, una lactona contra un hemátodo, bueno. Y si encontramos al post tratamiento huevos, quiere decir que hay resistencia. Pero también consideremos, si es un céstodo, ¿por qué lo vamos a considerar si quizás ya un 60 o 70% de eficacia? Hay que tener conocimiento de lo que estamos manejando. Una prueba que también se podría llevar a cabo para el análisis, la eficacia de los antihelmíticos es la prueba crítica. Pero esta prueba crítica requiere el sacrificio de los animales. Estas pruebas críticas regularmente se hacen cuando se quiere evaluar un producto nuevo o modificar, o aquellos productos que se han modificado se quieren reevaluar. Entonces, esto es necesario forzosamente para cuantificar tanto huevo, larva y adulto. Una última observación respecto a esta técnica es que no es altamente sensible. Es una técnica que sí tiene su margen de error. Porque solamente vamos a detectar a través de este tipo de pruebas con McMaster y con la prueba del campo. Es cuando ya la población está en 75% de problemas de resistencia antiparasitaria. Pero bueno, en eso estamos y tenemos, estamos ya conviviendo con la resistencia. Necesitamos seguir trabajando y poner nuestro umbral. Decir cuánto considero que ya hay problemas de resistencia, cuánto no. Y nos podemos ayudar de signos clínicos, como es el hematocrito y la observación de los animales si tienen diarreas, si hay emaciación en ellos, mucosas pálidas. Hay muchas otras características que le llamamos nosotros a veces tratamientos de desparasitación selectiva. Pero eso ya habrá otra oportunidad de comentárselos por otros compañeros incluso. Bueno, a lo que me compete a mí la de que el diagnóstico molecular. El diagnóstico molecular tiene ventajas porque es una técnica muy sensible y muy específica. Ayuda mucho porque podemos detectar el problema, por ejemplo, en este caso de resistencia antiparasitaria, mucho, con mucha anticipación. Es una técnica que nos ayuda a también a determinar qué tan grave es el problema, porque tanto es cualitativa como cuantitativa. También depende de qué metodología, qué tecnología estén usando. Y tenemos también la ventaja de que en dado momento, si se implementa esta técnica, se podría analizar en forma masiva ya este tipo de resultados para entregar en forma rápida a los productores o a la asociación. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, tiene la ventaja que también se requiere personal con experiencia, como sucede con las técnicas tradicionales. Pero a eso siempre nos tenemos que estar capacitando. Y bueno, la otra es que sí se requiere equipo y reactivo de mayor costo, pero también podríamos optimizar. Una vez comprado el equipo, el equipo es bastante estable, dura por mucho tiempo. Claro, con su debido mantenimiento, como cualquier equipo que se adquiera. Y los reactivos, pues ya hay muchos tipos de reactivos. Entonces, y si se trabaja en forma ya masiva, se podrían incrementar estos costos. Nosotros hemos trabajado lo que es el diagnóstico molecular, tanto de los nemátodos como de resistencia antiparasitaria, debido a nuestro trabajo de investigación. Hemos tratado de implementar técnicas, hemos tratado de detectar mutaciones, muchísimas cosas. Y por ello nos hemos implementado estas metodologías, que nos hemos apoyado de secuencias de genomas del mitos que hay libres en las redes. Porque esto nos ayuda mucho a conocer qué secuencias hay, si podemos sacar algún provecho para conocer mejor y para implementar mejor nuestra técnica de diagnóstico o llevar a cabo un tratamiento antiparasitario adecuado. Bueno, aquí les voy a poner algunos ejemplos. En caso de la identificación de géneros, nosotros sabemos que por forma tradicional podemos identificar que hay huevos de nemátodos gastrointestinales, así yo les llamo, pero hay muchos otros compañeros que ya tienen mayor experiencia de algunas universidades, mencionan que sí pueden identificar los tipos de huevo. Pues adelante, si lo pueden hacer, adelante no hay problema. Hay huevos muy típicos que son fáciles de identificar, por ejemplo, el de tricuris, nematodirus, un céstodo, pero ya entre la familia, por ejemplo, de los tricostrongiridos, que es la que domina más en el campo para los rumiantes, pues a mí se me hace más difícil, pero yo no tengo mucha experiencia en ello. Sin embargo, nosotros hemos montado algunas técnicas, estas metodologías que son las de PCR. Las de PCR nos han ayudado para identificar género, conocemos nuestros estudios, agilizar nuestra información. Por ejemplo, tenemos la de PCR de punto, que es una técnica cualitativa, en la cual cada fragmento nos está indicando qué tamaño le corresponde al género. Por ejemplo, aquí tenemos el de coperia, que es de 151 pares de bases. Otro ejemplo, por ejemplo, o esofagón, o estomón radiato, que es de 329 pares de bases. Entonces, con eso nos podemos ayudar muchísimo, pero es una técnica cualitativa en este momento. Nosotros hemos implementado poco a poco, hemos ido implementando la técnica también de tiempo real, en el cual nosotros no necesitamos correr un gel, o simplemente ya en el equipo podemos ver cómo se están amplificando cada una de las secuencias con nuestra muestra de ADN o RNA, de nuestros parásitos, para que podemos hacer incluso una mezcla de nuestros parásitos. Y como es tan específica, podemos determinar los diferentes géneros y también la cantidad de cada uno. Esta es una técnica que podría ser utilizada. Les comento, les vuelvo a repetir, lo hemos hecho como en forma de investigación, pero se puede dar apoyo para que ustedes los puedan montar en sus laboratorios. Bueno, hablando de la calidad de muestras para poder llevar tanto la identificación de género como la resistencia antiparasitaria, es importante tener presente que, como los que trabajamos en Mintos, sabemos que la cubierta que compone, bueno, mejor dicho, que todo lo que compone a estos nematodos, que conforma a estos nematodos, es queratina. Es queratina y a veces eso nos dificulta obtener los ácidos nucleicos. Sin embargo, hay muchas, hay unas, se utilizan enzimas, se utilizan otros métodos mecánicos para poderlos obtener. Entonces hay que tener muy bien presente que vamos a usar y hay que hacer un diseño que podríamos aplicar para, si queremos obtener de trematodos y séstodos, para tener una buena calidad, que es muy importante. Desde aquí ya nos tenemos nosotros que cuidar de que tenemos calidad de las muestras. Bueno, y para los casos de resistencia, nosotros estamos proponiendo, y no nosotros, es a nivel mundial, francamente, a nivel mundial, el benzimidazol está muy relacionado al gen betatubulina. Esto es el gen oro para detectar resistencia a benzimidazol, porque es un gen muy conservado en los diferentes ayudados de nematodos intestinales, que son resistentes a este producto. Y no solamente hablo de nematodos con los que yo he trabajado, que son de rumiantes, sino también de nematodos que son del área de equinos. En equinos existe una serie de nematodos también, que puede, aquí ya también sufre problemas, ahí son tolerantes al benzimidazol, y pueden ser detectados a través de este gen, detectando este gen, que es el betatubulina. Y lo mismo también pasa con fasiola. En caso de la, de, de la pg-proteína, nosotros estamos, perdón, de la ivermectina, nosotros estamos trabajando ahorita con un gen que se llama pg-proteína, que también se ha detectado en fasiola hepática. Estas son técnicas que hoy, les voy a hablar en un momento, pero los estamos implementando para, nuestro estudio, para tratar de conservar la toxicidad, ofrecer a futuro algo, caracterizar mejor estas técnicas que también se abaraten, conservando la calidad tanto del producto que se va a evaluar, como la, este, las muestras que nosotros estamos evaluando. Por eso que es necesario que implementemos, todo el método de diagnóstico para continuar. En caso de la ivermectina, nosotros estamos validando apenas nuestros estudios. En caso de benzimidazol, ya la hemos validado. Este es el mecanismo de acción, como causan la toxicidad los diferentes antihelmínticos. Tenemos los benzimidazoles, como yo les decía, el gen oro y beta-tubulina, cuyas mutaciones han detectado en el codón 200, 167 y 198. Aquí están los cambios de T a A, de T a A, que es igual en caso de la de 200 y 167, y de A a G. Entonces, aquí podemos observar que con estas mutaciones nos podemos hacer muchísimo para detectar la resistencia antihelmítica, pero también es necesario saber que los benzimidazoles se unen a los receptores alfa y beta de la beta-tubulina, que ayuda, es un gen que codifica una proteína, que ayuda a formar estos túbulos. Se llaman microtúbulos. Estos microtúbulos ayudan al sostén de las células, al sostén de las membranas que componen las células. Al unirse esto, el benzimidazol que hace no permite la pulimerización y estos túbulos desaparecen, las células se juntan y se van muriendo, porque no pueden llevar a cabo su transporte de nutrientes, de energía, etcétera, y mueren las células, y el parásito es expulsado. En caso de las actonas macrocíclicas, estas funcionan a través de los transportadores de membranas y receptores iónicos, donde ocurre que van siendo, se van uniendo a los receptores de las diferentes células que conforman el organismo del parásito. Estos se encuentran en todo el organismo del parásito, pero ¿qué sucede cuando ahí hay un problema de resistencia? Bueno, los receptores a los cuales se une la ivermectina que componen estos genes, ya están saturados, los satura, hay una detoxificación, hay un incremento, hay un incremento de esta ivermectina, pero no solamente de la ivermectina, como estos son receptores y también son transportadores iónicos, van a transportar otros productos como son minerales, vitaminas, hormonas, y esto lleva ya también a una saturación mayor de la ivermectina, provocando que el parásito la tolere. Bueno, ¿qué podemos hacer para detectar estos problemas? Como yo les comentaba, podemos hacer la prueba de moleculares. Aquí hay parte de los mecanismos que nosotros podemos implementar. Por ejemplo, cómo destruir el parásito de vida que tiene muchas enzimas y tiene queratina, podemos utilizar una proteína SACA que es muy común para todas las pruebas moleculares. También podemos usar sistemas mecánicos que por la energía chocan entre unas piedritas, destruyen al parásito en cuestión de 20 segundos y podemos conservar la calidad de la muestra que estamos trabajando. ¿Para qué? Para visualizar y hacer una prueba de PCR y que en este caso, en caso de benzinidazol, como yo les mostraba hace un momento, podemos detectar las mutaciones. Por ejemplo, aquí se ve la mutación del gel beta-tubulina. Podemos observarla en el tamaño de 250. Cuando es susceptible, la observamos en el tamaño de 550. Esta es una prueba que se llama discriminación alélica, pero ahorita nosotros no podemos cuantificarla. Lo que podemos hacer cuantificarla es montando una prueba de PCR en tiempo real. Lo que hemos hecho con la prueba de resistencia a ivermectina, en la cual sí podemos detectar cuánta cantidad en cuestión de los genes que están involucrados con la ivermectina podrían estar incrementándose comparados con una cepa susceptible. Y para eso voy ahorita. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que es los benzinidazoles, lo que hicimos en un trabajo en Campeche. Sabemos que yo les comentaba que la beta-tubulina es muy importante porque es muy puntual la mutación. Hay una mutación muy puntual y podemos tanto detectarla en el codón 167, 198, 200. Esto lo hicimos en México y resulta que en los cuatro, en los cinco municipios que evaluamos en Campeche, tomamos muestras de dos granjas, de cada una, observamos que el codón 167, 198 no los encontramos, no solamente porque los vimos en GERC, sino porque los mandamos a secuenciar, los estuvimos analizando y no encontramos relación de la resistencia a benzinidazole en los nematodos de esa región. En cambio, sí encontramos relación del codón 200 con la resistencia a benzinidazole a los nematodos que encontramos allá en Campeche. Y principalmente fue emoncos, fue el principal nematodo que encontramos en caso de pequeños rumiantes y en caso de bovino fue copedia. En caso de Ivermectina, nosotros hemos estado implementando las técnicas, pero con apoyo no solamente de las técnicas tradicionales, sino también de bioensayos. En esta yo les estoy poniendo como referencia, por ejemplo, el emoncos con tortos que nosotros conservamos es un monocultivo que se conserva en el CENIC-SAIR, en el Centro de Medio Trabajo, que se obtuvo desde 1990 y se conserva en criopreservación. Hemos, por a través de colaboraciones con otros colegas, nos han aportado géneros como coperia o como emoncos, este es de Tabasco y este es de Veracruz. Hemos evaluado la resistencia comparada con lo susceptible. Y sí, efectivamente, por ejemplo, en caso de aquí el aislamiento de moncos, vean qué bajo, qué bajo es cuando se expuso al antielmíntico, no mostró ningún efecto letal. La mayoría de las larvas estaban activas. Eso nos está indicando un serio problema de resistencia en el estado, bueno, en la parte donde trabajamos de Tabasco. Y bueno, también esto lo confirmamos, lo mismo les digo, es todo un conjunto con la genotipificación. Estamos identificando qué géneros están involucrados en la resistencia a la ivermectina en estos estados. Bueno, en caso de la ivermectina, nosotros sabemos que a través de nuestra cepa de referencia que es susceptible, la comparamos con la cepa de resistencia que es de Tabasco, obtenida de Tabasco. Y aquí podemos observar unos resultados obtenidos por la técnica de PCR en tiempo de real que nos está indicando que aquí en el caso de adulto, comparado, resistente comparado con el susceptible, podemos observar que casi cinco veces hay más problemas de resistencia, hay problemas de resistencia en la cepa aislada comparada con el susceptible que tenemos. Estos son resultados que nosotros hemos obtenido ya de varios trabajos realizados en Tabasco para poder ir validando nuestras muestras. Lo hemos hecho también en Puebla y lo hemos hecho algo en Veracruz. y lo que hemos observado hasta la fecha en las diferentes regiones de Puebla, Veracruz y de Tabasco es que este es el gen que se presenta con mayor frecuencia, el gen de la péglicoproteína. Entonces nosotros estamos apostando que este podría ser un marcador molecular pero necesitamos validar más estos estudios. Nuestro criterio para suponer esto es que estamos pensando que la sobreexpresión porque se saturan los receptores se observa muy bien en el G16 en casi todo el asesoramiento que hemos evaluado pero también hay un valor estadístico significativo. Esos son los que nos da más confianza y decir aquí si hay problemas de resistencia y es causado principalmente por estos genes porque recordemos que estos genes también pueden llegar a ser constitutivos. Entonces tenemos que diferenciarlos de un problema de resistencia a un problema ya como parte de su actividad transportadora. Bueno, otro estudio que hemos hecho con estas cepas para mejorar nuestra suposición de un marcador molecular es llegar a la secuenciación masiva. Nosotros nos hemos apoyado en el Instituto del IMEGEN y también en el Instituto de Biotecnología aquí en Cuernavaca. En el IMEGEN hemos llevado nuestras muestras para por secuenciación masiva no las vayan clasificando, no las trabajen y nos arrojen toda la información que se requiere para un análisis ya en secuenciación bioinformática. Aquí lo que les estoy mostrando es la calidad de las muestras. Esta calidad es la máxima la 36 y todas nuestras muestras tuvieron una calidad máxima que está dentro indicada dentro del color verde. Cuando no hay una calidad máxima está indicada en color naranja como se indica que es una calidad intermedia y cuando la calidad tiende a ser mala es en rojo. Ahora, estas secuencias son analizadas en equipos muy especializados como es Illumina que es como nos ayudaron los del IMEGEN pero todo con base a unas muestras biológicas muy puras. En el Instituto de Bioinformática nos ayudaron a analizar toda la información que se generó de aquí. Toda la información que quiere decir todos los genes que están involucrados pero tenemos que trabajarlos por separado porque puede haber que tengamos fracciones nada más de genes o el gen completo. y esto puede ser que sea el mismo gen entonces se tiene que ir depurando la muestra. Todo esto se hace a sistemas que ellos ya implementaron en el Instituto de Biotecnología y le llaman ya una base de datos que está en la página web que se llama IDMX. Esta ya es mexicana y nos ha permitido trabajar más a seleccionar nuestra secuencia y ir separando lo bueno de lo malo y también nos lleva de la mano para poder analizar qué genes están codificando si son genes que están anunciados en alguna otra plataforma por ejemplo en el NCBI o en el World Base etcétera y si no están anunciadas y no están completas tenemos que hacer una secuencia nueva tenemos que hacer un estudio nuevo con base a todo lo que tenemos acá y eso le llama un ensamblaje de nuevo esto se basa en una plataforma que le llaman Trinity que está en unión también con las plataformas internacionales de Sanger que está en Cambridge o el Baybarhan Institute bueno posteriormente ya teniendo todos estos datos y habiendo arrojado mayor información ya nos podemos ir a analizarlos que tenemos con base en un NCBI en una en una Uniprot en un Genontology en PFAM o sea qué proteínas se está codificando todos estos sistemas nos están diciendo qué proteínas están codificando los genes que se están generando de nuestra muestra de de mungus con tortus resistente y susceptibles para poder diferenciar qué más tenemos de esos genes PGP bueno y pues esto es parte de lo que tenemos ya como un poco de final aquí tenemos los resultados nosotros todavía seguimos analizando pero les quiero mostrar con base en los logaritmos que arrojas esa información bioinformática se han detectado que hay 11.694 genes en nuestra población pero de aquí de aquí de aquí nosotros tenemos todavía hemos hecho algunas depuraciones para detectar cuáles son los genes que realmente se están codificando y que no sea una basura de los mismos primers que llevan a cabo en el IMEGEN que se utilizan para llevar a cabo todo este estudio o algún producto ya degenerado entonces con base a esa depuración que hemos estado haciendo de todos estos productos nosotros hemos llegado a observar proteínas que son codificadas por algunos de nuestros genes ya de aislamiento autóctonos como serían las serin proteasas o como serían las catexinas porque les hago énfasis en esto porque son son proteínas que están siendo utilizadas o están siendo propuestas como posibles vacunas como posibles agentes inmunizantes entonces yo creo que por ahí podríamos ir y por eso las herramientas moleculares son tan importantes y finalmente bueno que nos arriesga todos estos conocimientos con base en esta plática lo más importante es conservar la toxicidad buscar un marcador molecular buscar quizás algún gen y bloquear ese gen bloquear el receptor al cual se une la ivermectina y que estaba saturado para que se pueda volver a unir y tenga eficacia quizás no el 100% pero quizás reducir un poco y esto lo podemos utilizar en cualquiera de los géneros recuerdemos que la resistencia antiparasitaria se hereda es hereditaria entonces lo podemos estudiar en cualquiera y podemos aplicar si llegamos a encontrar un marcador para el diagnóstico en cualquiera de los géneros al menos ahorita de los que estamos estudiando que son derrumiantes domésticos y posteriormente como yo les comentaba con lo de secuenciación masiva pues me gustaría que en un futuro también ya los chicos que nos vienen siguiendo pudiesen integrar otras estrategias de control como pudiesen ser los agentes inmunizantes bueno antes de despedirme quiero agradecerles a los organizadores de la federación de médicos veterinarios por haberme invitado como parte de la asociación mexicana de parasitólogos veterinarios y aquí les muestro a mis compañeros somos aproximadamente 100 este es un congreso no están todos posiblemente y la fotografía tampoco abarca todos pero hay muchas áreas en las cuales podemos nosotros colaborar o presentar un curso etcétera aquí están las páginas la página PAVE aquí está nuestro correo todavía estamos trabajando un correo de la misma asociación como nos han sugerido pero lo que quiero comentarles es que nosotros ya estamos actualizando nuestra base de datos para que si ustedes quieren unirse o quieren contactar a un investigador pues adelante hay muchas áreas no solamente la que les estoy presentando trabajamos con animales silvestres con animales acuáticos incluso en este congreso se presentó una ponencia acerca de las parásitos de ballenas tenemos de vectores que transmiten también enfermedades muy severas zoonosis tenemos este lo claro de artrópodos vacunas control con plantas elmintos diversos como son los céstodos que eso hay que ponerle un poco más de atención al tratamiento de céstodos bueno con esto me despido muchas gracias eso es todo muchas gracias doctora Maru como siempre es un gusto escucharla es un placer estar participando con usted contar con la presencia de la asociación de parasitólogos veterinarios quien además ha estado muy activamente participando en la federación durante los últimos años y que además nos ha dado aportaciones como esta además reconocer por supuesto su trayectoria profesional y una gran mujer veterinaria investigadora que todos estamos muy orgullosos de ella también comentarle doctora que dentro de la charla hubo muchos comentarios para felicitarla por su trabajo por la presentación que hoy nos acaba de realizar realmente hemos estado monitoreando y no hay alguna pregunta al respecto más que puras felicitaciones precisamente por este gran gran conferencia que nos acaba de brindar el día de hoy doctora muchas gracias por acompañarnos seguramente vamos a continuar realizando sinergia en este tipo de eventos con todas las asociaciones que conforman a la federación y por supuesto la asociación mexicana de parasitólogos veterinarios no es la excepción nos da mucho gusto que sigamos colaborando con esto bien la doctora también ya los invitó a que se puedan sumar a la asociación quien tenga ese interés o que puedan tener también contacto con todos los expertos en esta magnífica área de la medicina veterinaria que sin duda también genera mucho trabajo investigación y en este tema tan importante que es la resistencia antimicrobiana en este caso específico antiparasitaria un tema a nivel mundial de gran relevancia y que debemos todos de seguir actualizándonos y trabajando en esta materia para que podamos aportar a disminuir esta gran problemática a nivel mundial doctora Maru muchas gracias por acompañarnos nuevamente esperamos verla próximamente y nos despedimos ahora sí de la audiencia vamos a compartirles como parte final la convocatoria que tenemos para un próximo diplomado que estamos organizando en epidemiología básica en nuestro sitio web se encuentra toda la información y sin más doctora Maru muchas gracias por todo nos esperamos y nos vemos para la próxima gracias gracias a todos hasta luego muchas gracias gracias